Estoy temblando Yo pensé que ya te conocía bien Pero no es cierto, creí saber toda la verdad Parece que pensé de más, tal vez me alejé Es que siempre debes vivir dentro de mí A veces es muy difícil de vivir dentro de mí Ayúdame para que estés dentro de mí Si estoy lejos, sé que no me puedo esconder Eso es muy triste, está mal Ya no hay tiempo que perder Pero encontré la solución a esta situación Y así siempre debes vivir dentro de mí Prefiero escoger Ayúdame para que estés dentro de mí Oh, es más sencillo encerrar mi corazón Y alejarme más para no decir Que en mí te quiero Por mí me siento bien Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Or este es muy difícil A veces es muy difícil Debes vivir dentro de mí Ayúdame para que Debes vivir dentro de mí Es tu amor Debes vivir dentro de mí Ayúdame para que Debes vivir dentro de mí Ayúdame para que Debes vivir dentro de mí